Estamos en Huamantla, en la noche que nadie duerme, agosto 2018. Primero colocan una base de acerrín de un solo color. Y van colocando plantillas que ellos mismos hacen. Y las van rellenando de diferentes colores. Tantas plantillas como colores son. Y las terminan con el dibujo de la Virgen de la Caridad. Estos artistas locales realmente logran plasmar obras impresionantes. Huamantla significa lugar de árboles formados o juntos. Es un pueblo mágico desde el 2007. Terminan agregándole diamantina a la alfombra o al tapete para resaltarlo mucho más. Son casi 7 kilómetros los que recorre la Virgen. Y a pesar de que está llegando muchísima gente, el recorrido o la procesión se hace en absoluto orden. Participan todos los de la calle, familias enteras, vecinos de otras partes, todos aquellos que quieran incluirse son bienvenidos. ¡Gracias! 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 Encontramos el tradicional pan de fiesta, gran variedad de puestos. ¡Gracias! ¿Esos qué son? ¿Panes de mantequilla? ¡Gracias! 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 Pueden aprovechar y cenar una gran variedad de antojitos. ¡Vamos! ¡ aika high! No pueden faltar los recuerdos. Tacos, semitas, tamales... V individuales rechazando... ...tato conату flexionarias... Gracias por ver el video.